La Primavera, el aras de la Nueva Era El Ipismo, tu pasión, mi pasión Dimensión Hípica nuevamente desde el Hipóromo La Rinconada Para llevarles en esta ocasión los momentos estelares Y las entrevistas del clásico cañonero grado 2 Recuerden, el Ipismo, tu pasión, mi pasión El Ipismo, tu pasión, mi pasión Bueno, estamos con Yuli Jiménez, la mamá de Robert Capriles Ganando las tres selectivas, importantísimo en este evento Y bueno, ¿cómo se siente como madre? Arrasando su hijo como jinete aquí en La Rinconada Primeramente, gracias a Dios Gracias a Dios y muy orgullosa de mi hijo Porque lo he visto trabajar y esforzarse mucho para estar aquí en donde está ¿Y de cuándo él quiso ser jinete? Desde que tenía 14 años, desde que nació, nació con eso Y mami, yo quiero ser jockey y quiero ser grande Y gracias a Dios con su trabajo y esfuerzo lo ha logrado Y muy orgullosa completamente Lo he visto trabajar, luchar y esforzarse mucho Cada día para estar en donde está Bueno, con el entrenador Fernando Parilli, un caballo de una gran categoría como Kandinsky Ratificando su gran capacidad de corredora, Fernando, en este clásico cañonero ¿Cómo viste la carrera? ¿Qué te pareció la actuación de tu caballo? Bueno, me parece muy buena porque el caballo sortió varios tropiezos Y como lo pudiste ver en la curva, tuvo que afirmar y tirar hacia adentro Y sin embargo el caballo respondió a Caprile y se le metió entre dos Y ganó gran carrera, para mí ganó una gran carrera el caballo Ahora Fernando, ¿ya directamente va para el clásico José Antonio Paez? Sí, claro, ahora la próxima carrera es El Paez Bueno, un placer tener en El Paez descubierto un hombre de historia Del hipismo venezolano, el entrenador Juan Arias, de cañonero 48 años han pasado de esta hazaña Juan, y de verdad que nos contenta a nosotros los hípicos Tenerte aquí en El Paez, disfrutar la carrera De tenerte vivo Y eres una leyenda del hipismo venezolano Bueno, gracias por dejarme llegar al público A los que te siguen por este canal Bueno, yo te puedo decir que todos los años Me recuerdo como que si fuera ayer, vamos a decir Y aprendí algo de los gringos y los gringos también aprendieron de mí Claro, de ese negrito, calladito Exactamente Bueno, aquí estamos esperando el próximo año Esperando por lo menos los 50 años Que dentro de un par de años, si ellos quieren, vamos a estar ¿Qué es lo primero que te viene a la memoria cuando te nombran a cañonero? Bueno, lo primero que me viene a la memoria es El desaire que le hicieron aquí Están siendo un potrillo de 14 meses A nadie le gustaba porque tiraba la mano derecha hacia afuera Pero es un caballo que para mí El peligro de la mano izquierda cuando se apoya todo el tiempo Pero la derecha no es tan peligroso Y bueno, tenía clase y ahí está Fue el mejor de ese tiempo Lástima fue que tuvo su problema en la última Donde yo sé que era un caballo ganador Llegó a cuatro cuerpos Con ese problema que se le presentó En el miembro posterior izquierdo Ahí estamos Y vamos a ver Con algún venezolano que Que llegue e imite Esa hazaña pues Difícilmente que sea de aquí Pero uno no sabe Que puede pasar Elipismo Tu pasión Mi pasión Carlos Santana Jr. They're widening at the finish Opening up under a drive By six lengths In the James W. Murphy Tap Daddy La primavera El aras de la nueva era I'm just running away I'm just running away Gracias por ver el video